En este video continuaremos con la descripción de las vitaminas liposolubles. En videos pasados habíamos revisado la clasificación de ellas y las dividimos en cuatro grupos. La vitamina A o retinol, que fue el tema del video anterior. La vitamina D o calciferol, que desarrollaremos en el presente video. La vitamina E o tocoferol. Y la vitamina K o antihemorragica. Pasemos a ver las características de la vitamina D o calciferol. La vitamina D recibe el nombre también de calciferol. Y abarca un conjunto de moléculas, todas ellas esteroles, que tienen relación con la molécula del colesterol. Y en general poseen la propiedad de actuar con funciones antiharraquíticas. Pueden ser distintos tipos de moléculas dentro del grupo de esos esteroles. Sin embargo, las más activas van a ser la vitamina D2 o ergocalciferol, que se encuentra en plantas. Y la vitamina D3 o colecalciferol, que se encuentra en la piel de los animales. En los seres humanos, cuando la piel es expuesta a los rayos ultravioletas de la luz solar, se activa el dehidrocolesterol de la piel, el cual va a ser convertido en la vitamina D3. Y esta vitamina D3 va a quedar disponible para nuestro cuerpo y cumple la misma función que la vitamina D que ingerimos mediante los alimentos. En estos últimos, la vitamina D va a ser absorbida a través del intestino en presencia de la bilis. Y en nuestro organismo, la vitamina D va a cumplir la función de permitir la buena absorción del calcio. La vitamina D es biológicamente inactiva y debe ser metabolizada a su forma biológicamente activa. ¿Y de qué manera ocurre esto? La vitamina D, tanto aquella que absorbemos con los alimentos o la que se forma por exposición a los rayos ultravioleta, tienen una función semejante a una hormona e influyen directamente en el metabolismo del calcio. Pero ¿cómo es activada la vitamina D? Luego de que es consumida o formada en la piel, la vitamina D es transportada vía sanguínea hacia el hígado. Y es aquí donde es transformada en el calcidiol, que es la forma principal circulante de vitamina D. Y el metabolismo del calcidiol continuará en los riñones, donde a través de otro proceso se va a sintetizar el calcitriol. Y esta es la forma más potente de vitamina D que tenemos en nuestro organismo. Y la mayoría de los efectos fisiológicos de la vitamina D están en relación al calcitriol. Es decir, el calcitriol, la forma más potente de vitamina D, participará en la homeostasis del calcio. ¿Y cuáles son las funciones que cumple la vitamina D en nuestro organismo? La principal función está asociada con el balance del calcio. Y esto se logra manteniendo los niveles plasmáticos del calcio en unos rangos estrechos que van a favorecer el normal funcionamiento de nuestro sistema nervioso, además del crecimiento del sistema óseo y, fundamentalmente, manteniendo la densidad ósea. Otra segunda función importante es la de participar en la diferenciación celular. Para comprender y tener más claro ese proceso, hagamos la definición de dos conceptos. El primero de ellos, la proliferación. Cuando las células se dividen rápidamente, se dicen que las células están proliferando. Mientras que, cuando las células se especializan para cumplir funciones específicas, éstas están cumpliendo el proceso de diferenciación. Y la diferenciación celular va a llevar a una disminución de la proliferación, porque parte de esas células que están dividiéndose van a entrar a especializarse. La proliferación va a ser esencial para el crecimiento y también para la curación de las heridas. Sin embargo, una proliferación descontrolada podría llevar a la aparición del cáncer. Y se ha podido comprobar que el calcitriol, como hemos denominado a la forma más potente de la vitamina D, participa en la inhibición de la proliferación y, además, en la estimulación de la diferenciación celular. Una función muy importante de la vitamina D es la de participar en los procesos de inmunidad. El calcitriol, la forma más potente de vitamina D, es un poderoso modulador del sistema inmune. Y se ha podido comprobar que en la mayoría de las células de nuestro sistema inmunológico va a encontrarse un receptor de membrana para la vitamina D. Y existe evidencia científica que indica que el calcitriol puede mejorar nuestra inmunidad innata y que, inclusive, inhibiría el desarrollo de la autoinmunidad. Indicamos que en las células del sistema inmune se encuentra presente un receptor de membrana para la vitamina D. Este mismo receptor ha sido encontrado en las células secretoras de la insulina. Por lo tanto, la presencia de la vitamina D es fundamental para que haya un buen nivel de secreción de insulina y una tolerancia a la glucosa en los pacientes que sufren de la diabetes tipo 2, es decir, de aquellos pacientes que no son dependientes de la insulina. La vitamina D puede presentarse en casos de deficiencia de vitamina D. Recordemos que la vitamina D la podemos ingerir con los alimentos o podemos formarla en nuestra piel por una exposición a los rayos ultravioletas de la luz solar. Pero si ocurrir una exposición inadecuada a la luz solar, entonces sucederá que hay una deficiencia de vitamina D. Y si hay una deficiencia de vitamina D, también disminuirá la reabsorción del calcio en nuestro organismo. Y cuando la reabsorción del calcio es muy baja, los niveles de calcio plasmático también van a disminuir. Y nuestro organismo trata de equilibrar, es decir, de que la homeostasis sea la adecuada. Y en ese proceso de mantener los niveles plasmáticos del calcio, va a participar la hormona paratiroidea. Y esta hormona lo que hace es desplazar el calcio desde nuestro esqueleto hacia nuestro plasma sanguíneo. Y esto puede ocasionar problemas serios a nuestra salud ósea, incrementando los niveles de osteoporosis, entre otros problemas de salud. Los casos de deficiencias más severas de vitamina D van a afectar a la mineralización de los huesos. Y en el caso de niños e infantes, este problema va a ocasionar el requitismo, el cual va a afectar de manera más severa a aquellos huesos que crecen más rápidamente. Y en estos huesos continúa el desarrollo de las placas de crecimiento. Sin embargo, como hay una mineralización inadecuada, aquellos miembros como las piernas que soportan el peso del cuerpo van a terminar deformándose como se puede apreciar en esa imagen. En la actualidad, muchos alimentos son enriquecidos con vitamina D, disminuyendo de esa manera los casos de requitismo por nutrición. Sin embargo, en algunas ciudades se siguen reportando esos casos. En el caso de los adultos, los huesos ya no crecen, pero sin embargo, constantemente se va renovando la matriz ósea. Y en el caso de adultos con una deficiencia severa de vitamina D, se producirá la óseomalácea, que va a consistir en que la matriz del colágeno del hueso se va a mantener, pero lo que va a ir disminuyendo es la parte ósea, progresivamente se va a ir perdiendo, y eso puede ocasionar dolores constantes y huesos que son mucho más blandos. Y en el caso de personas ancianas, se va a producir la osteoporosis, que se caracteriza por una disminución del tejido proteico e inclusive las sales minerales que forman parte de nuestros huesos. Como la vitamina D se produce en los seres humanos por acción de la luz solar sobre la piel, la ausencia de vitamina D no es común en países de zonas tropicales, aunque la síntesis o formación de vitamina D puede disminuir en personas que tienen mayor pigmentación en la piel. Los casos de raquitismo y de óseomalácea se presentan de manera poco frecuente en el mundo. Sin embargo, esos casos son más comunes en aquellas zonas donde por tradición e inclusive por religión, los niños y las mujeres permanecen más tiempo dentro de la casa. Nuestro cuerpo tiene una considerable capacidad para almacenar la vitamina D, debido a que es liposoluble, por tanto va a almacenarse en mayor cantidad en el tejido graso, y específicamente en nuestro hígado. Y en el caso de mujeres embarazadas, es necesario que ellas tengan una adecuada reserva para evitar que los bebés que nazcan tengan una predisposición al raquitismo. Tal como ocurre con otras vitaminas liposolubles, cuando uno consume un exceso de vitamina D, la excreción no es adecuada. Esos consumos excesivos pueden ocasionar toxicidad. Por ejemplo, una sobredosis puede llevar a una hipercalcemia, la cual puede determinarse al medir niveles elevados de calcio en sangre. Además, el exceso de vitamina D ocasionará también la calcificación de tejidos blandos, especialmente en los riñones, produciéndose procesos de cálculos renales. Existen también factores de riesgo para la deficiencia de la vitamina D. Entre estos podemos tener, en primer lugar, el caso de niños que son exclusivamente amamantados y no reciben un suplemento adicional de vitamina D. Y ese problema será mucho mayor si los niños son de piel oscura o reciben poca exposición a la luz solar. En segundo lugar, tenemos el caso de personas que poseen la piel más oscura. Y esas personas van a sintetizar menos cantidad de vitamina D al ser expuestos a la luz solar comparado con personas que tienen la piel más clara. Y esa deficiencia puede ser aún mayor en personas de piel oscura y que viven en zonas alejadas del ecuador. Otro factor de riesgo puede ser la edad. Personas de la tercera edad tienen una menor capacidad de sintetizar vitamina D al exponerse a la luz solar. Además, con mucha frecuencia, estas personas adultos mayores permanecen en el interior de sus casas o utilizan bloqueadores o pantallas solares, disminuyendo así la síntesis de vitamina D. Y un factor que también debería tomarse en consideración es la obesidad. Recordemos que la vitamina D, ya sea la ingerida o la que es sintetizada por la luz solar, va a depositarse en tejido graso, tejido adiposo. Y las personas obesas van a almacenar mayor cantidad de esta vitamina en su tejido, el cual va a tener menos posibilidad de ser disponible por nuestro cuerpo. A lo largo del video hemos estado indicando cuáles son las principales fuentes de vitamina D y las podemos resumir en dos. La primera de ellas es la luz solar, y esto a partir de la luz ultravioleta del tipo B, que va a simular cierta sustancia que se encuentra en nuestra epidermis para poder producir vitamina D3. E inclusive la exposición a la luz solar puede darnos a la mayoría de personas el máximo requerimiento de vitamina D que necesitamos en el día. Por ejemplo, se han hecho estudios donde se indica que en niños y en adultos jóvenes que son expuestos a los exteriores por dos o tres veces a la semana pueden producir o sintetizar toda la vitamina D que se requiere para evitar cualquier deficiencia. Y en segundo lugar tenemos las fuentes alimenticias como principal fuente de vitamina D. Se ha visto que el consumo de aceite de hígado de pescado contiene aproximadamente 10 microgramos o 400 unidades internacionales de la vitamina D, que es la cantidad recomendada para evitar la presencia de requitismos en bebés o en niños que no están expuestos a la luz solar. Pero la vitamina D se encuentra de forma natural en pocos alimentos. Y entre los alimentos que contienen vitamina D se encuentran, por ejemplo, pescados grasos o puede ser también huevos a partir de gallinas que hayan sido alimentadas con vitamina D, o productos lácteos como el queso, la leche e inclusive también la mantequilla. Podemos añadir como fuentes alimenticias muchos alimentos que son enriquecidos especialmente con vitamina D como colecalciferol en las cantidades adecuadas y recomendadas para suplementar las deficiencias en la alimentación. En los siguientes videos continuaremos describiendo a las otras vitaminas liposolubles como son la vitamina E y la vitamina K.